La casa de los señores Ruiz, entre ellos el padre Ruiz y el hermano que llamaba Daniel Ruiz, que era el propietario de la máquina. Cuénteme, ¿qué le tocaba hacer usted un poquito como el día? ¿Cómo consiguió trabajo y qué le tocaba hacer usted con esa máquina? Me tocaba limpiarla, secarla porque quedaba muy mojada, los chorros de agua eran miedosos. Y limpiarla toda y de pronto, pues les quedaba una o dos o tres bolitas que quedaban y me las llevaba para yo juzgarmelas. Y entonces, una vez me dijo el dueño del imaginado, Daniel Ruiz, que le faltaban unas bolas y yo las tenía en el bolsillo. Él no me exculcó, pero me dijeron que si era el poder, le entregué las bolas porque si no, no había más trabajo. Y el trabajo allá era muy poquito, pues únicamente. Y otra vez que una, allá ordeñaron unas vacas y una de las vacas se arrimó mucho a la máquina y la volvió. En el peso de la máquina. Y entonces le pegó una pelada a la vaquita. Le pegó una... Listo. Hablemos un poco más de esta máquina. ¿Cómo funcionaba y qué se trata? Estas máquinas, les llegaba el agua, a las máquinas le faltaban un pedal y le faltaban más mangueras. Porque por todo roto tenía que ir tapado con una manguera para darle la capacidad, la botella. Porque aquí está el recipiente, donde estaban las bolas, pero ella la bola bajaba por un riel, por un aparatico bajaba y se cruzaba aquí. Entonces uno lo hacía con la mano y bajaba ya al pico y entonces uno le premía el pedal. El pedal. Y quedaba con gas y con... Muy bien. Don Orlando, cuénteme cómo se llamaba la gaseosa, dónde la vendían, quiénes la tomaban y si puede acordarse o acordarme a mí, ¿a qué sabía? De la gaseosa se vendía mucho más, se vendía por todo el pueblo, pero más que todo se vendía en el sitio llamado Malpaso. Entre ellos hay una tienda que llaman... de Don Abelito Gutiérrez. Y allá donde se vendía la gaseosa. Y los sabores que más se vendían era champaña, que champaña, y otra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como uva, de uva. Y la tomaban mucho los muchachos, pues por... por... por amérdota o por... en fin, por ponerle... Por a la... la llamamos Cólicos del Ruiz. Cólicos del Ruiz. Bueno, entonces usted me va a decir, hagamos una cosa, usted me va a decir, cómo se llamaba realmente, y después por recocha, me dice cómo le decían. Entonces, ¿cómo se llamaba la gaseosa realmente? Pues llamaba... gaseosas... Ruiz, el Ruiz. Y decían... y ustedes cómo le decían por recocha. Cólicos del Ruiz. Entonces usted me va a decir, y nosotros por recocha le decían... Nosotros por recocha le decíamos... cólicos del Ruiz. Bien, listo, muy bien. Hablemos un poco más de esta máquina. ¿Por qué se debe conservar esta máquina, después de usted saber todo el valor que tiene? No, por... no era más llamativo que la máquina estuviera completa. Pero es un... es un patrimonio del pueblo, de la ciudad, de nosotros, que no debe desaparecer. ¿Por qué es un tesoro? ¿Por qué? ¿Y cómo crees que la trajeron? No me acuerdo. No me acuerdo. En todo caso, la gente pedía permiso y... Y cualquiera, de cualquier forma, había que mostrárselos. Pero con un permiso muy especial del dueño, que era Daniel Ruiz, que era el propietario de la máquina. Vamos a pasar a conocer la máquina, por qué no era el hombre. Don Orlando, ahora lo que voy a hacer es que usted me va a explicar a grandes rasgos. Cuando quiera, don Orlando. Explíquenos cómo funcionaba la máquina, por favor, don Orlando. La máquina... Hombre, no me acuerdo propiamente, porque hace muchos años. En todo caso, la máquina hacía un ruido. Y comenzaba a botar agua. A botar agua, porque se mojaba uno con un delantal de caucho. Y entonces, botaba mucha agua y el agua le entraba por una manguera gruesa. ¿Y por dónde salía el líquido? El líquido salía por aquí, por... Parece como si usted fuera a manejar la máquina. El líquido le llegaba aquí. Ah, llegaba. Por aquí, aquí, aquí. A este aparato llegaba el líquido. Por ahí llegaba el líquido. Entonces lo hacía aquí y subía esto. Esto tiene que estar hacia abajo. Y este pedal va acá arriba. Entonces, no le... Así. Y subía la botella. Y al subir la botella, bajaba la bola y estaba listo. ¿La botella dónde iba? La botella iba aquí. ¿Usted le podría decir para que haya una botella, hermano, o de algo? ¿Y esta para qué era arriba? Un voltímetro, otra... Me parece que el que iba, iba a que el gas. Aquí bajaba y... Entonces uno la bajaba aquí. Subía la botella, la botella lo veía con el pie. Y aquí, a cabeza ya, la mano. Y se lo hizo. Lo será borrado todo muy bonito. Vamos a empezar con los quietos, dice. ¿Qué está recordando don Orlando? Perdóname que éramos unos trabajando allá, envasando o sellando la botella y había un muchacho aquí ayudando, dándole la vuelta a esta cosa. No sé para qué sería eso. O sea que eran dos operarios. Eran dos operarios, sí. Sí, sí. Sí, sí. No lo llevaba aquí, pero la mojada era miedosa. El agua le botaba por todas partes. Y esa agua tenía algún tratamiento, así como venía la tubería, así la envasaba. Bueno, eso eran los cólicos. Yo le digo que uno se tomó una gaseosa y alice nueve días para el hospital. Sí, ¿verdad? ¿En serio? Esa es una exageración. Eso no lo dijo. Cólicos el Ruiz, la famosa fábrica de gaseosas del municipio de Pácora. En los años, fue la primera década de los años 1900 años. Y estaba, 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 estaba allá donde, donde es la carrera, el padre Ruiz. Sí, sí. En el patio, ahí estaba. Me necesitan, bueno, ¿tú tienes otro trípode? No, ahorita hay que hacerle... Respectivos dolis, ¿crees? Con la Ruiz. La gaseosa es especial, puesto con el señor Sáenz de Tornulá. ¿Por qué no? A ver, don Orlando, cuéntanos una anécdota del Pácora de esa época. Con don Abelito Gutiérrez. Un viejito que tenía la tienda, enseguida en un supermercado que hay ahorita. Y, bueno, allá había, los sábados, había, para uno comer un sancocho de chucha, los sábados, había que encargarlo. ¿Sancocho de chucha? De chucha. Había que encargarlo. ¿Y qué tal el sabor de la chucha? Divinamente, vea, yo estaba en Cali, por la carretera Jumbo Cali, por la carretera vieja Cali-Jumbo. Como siete años en Arroyo Hondo, y fue muy poquita la carne que yo compré en Jumbo. Yo me mantenía era de chucha y de iguana. Y gente, gente, dueños de peleterías en Cali, iban a almorzar allá o a comer chucha allá. Bueno, vamos a seguir con esta historia de la preparación de la chucha, ya que entró en el tema. ¿Cómo la preparaba don Orlando? Yo la preparaba, le mochaba la cabeza y la cortaba por aquí, hasta la cola. Pero la cola no se la mochaba. Y entonces ese cuero se lo iba, el mangano yo le iba y quedaba en la... Pero no la tostaba, ¿no? No. Así, así. Así, así. Así, así. La abría y ahí repartía las píceras, hacía desayunos con ella, con las píceras. Las lavaba. Sí, la lavaba. Previamente, ah, sí, claro. Las naturales. El hígado, el corazón. El hígado, el corazón, claro. Y así es. Y ¿cómo la preparaba? ¿Cocinada o frita? Vea, la preparaba... Ya iba a servirse un mejía. Un dueño de una peletería. A comer y al mes ya como la preparaba, si cocina, si... El salcocho o sudada. Iba con una gente de esas, de esas, de esas peleterías. ¿Eso fue aquí en Pácora? No, en Cali. En Cali. En Cali. Yo viví 20 años, 23 años en Cali y... Después de que se fue aquí en Pácora. Después de que me fui a Pácora. ¿Y cómo conseguía las chuchas? Las chuchas las conseguía en esos cultivos de maratullá, de curuba y tomate de árbol. Y granadilla, ¿no? Ah, pero no hay granadilla por el clima. Ya no se consigue para... Pero, o sea, que las chuchas persiguen esos frutos para comernos. A las 7 de la noche les va a ser tranquilo con un costal. ¿Y cómo las atrapaba? ¿Con trampas? Iba a unir las cojillas de la cola, pero no se puede un dejar cojillas porque es un animal muy bravo. Yo tenía una trampa, yo tenía a cargo mío una bodega donde había un artículo de construcción. Y ahí hice una trampa y ahí caían, y ahí amanecían dos. Una, dos, una, dos, diario. ¿Qué eran las que usted preparaba finalmente? Sí, yo preparaba. Ahora nos cuenta cuánto costaba un plato, un plato de esos que usted preparaba. Como no lo preparaba, no, yo no lo preparaba para venderlo. Únicamente para comérmelo yo, para los amigos, los conocidos. Ah, sí, sí, sí. Les avisaba, vean, ahí cogí, tengo dos. Tengo dos chuchas, tengo dos animales. ¿Qué tal el sabor de las chuchas? Un suavetano, así que sí. Allá iba Jorge Luis Mejía, hijo del difunto de Luis Mejía, con los compañeros de esas peleterías de la calle Carrera Novena, en Cali. Sí, ya no comí el chuchas allá. Y volvían otra vez. Sí, 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 el sabor. ¿Y la carne es de qué textura? ¿De qué color es esa carne? Tirando a la carne de cerdo. Ah, como roja más bien, rosadita. O quedaba como blanquita, como cremita, cremita más bien. Muy suave y blanquita. ¿Y el sabor parecido a qué, a pollo, a gallina o qué no? A carne de cerdo. Ah, parecido a carne de cerdo. A carne de cerdo. El sabor de la chucha. El sabor más suave, más llamativo. Bueno, pues nos va a tener que invitar un día a estos, a una gastronomía. Pues sí, a una, sí, George. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque eso es parte de eso. Debería que recuperar una tradición gastronómica perdida, ¿no? Por prejuicio. Por prejuicio. Pero cuénteme una cosa, ¿la chucha tiene un almizcle? ¿O no? ¿O es mentiras? No, no, sí lo tiene. Pero entonces, ella, ella, el almizcle, ella se... Se orina, y ahí, pero no más, y ahí, por la mañana ya que yo la iba, que le sacaba la trampa, ya estaba toda limpiecita. Ah, sí, sí. Es como para ahuyentar a la persona para que se aleje con ese olor. Sobre todo los perros. Ah, el perro. Ella se siente con un perro y ella se... y el perro se devuelve. Con ese olor, le repugna al perro. Estamos en la casa de la familia Ospina, visitando uno de esos.